Buenas tardes, mi nombre es Javier Cabrera, soy el gerente del estudio Hugo's Recording, acá en Osmochi, Sinaloa, aquí donde han venido a grabar muchos famosos, entre ellos el señor Valentín Elizalde, que en paz descanse, que el señor fue un gran amigo, que hizo inclusive el primer disco de su vida y hasta el último de su carrera, en total aquí grabó 8 discos aquí con nosotros, el señor era muy buen amigo, lo conocíamos de hace como unos 12 o 13 años, el señor era muy juguetón, muy buena onda, el señor le gustaban mucho las tortas, torta a la mordida, a Valentín Elizalde, y también le gustaba mucho el colachi, él procuraba de que si había callos o camarones, no, yo quiero colachi, yo quiero tortas, el señor era muy del pueblo, muy juguetón, muy camarada. Estamos con Javier Cabrera, que fue uno de los, que hoy tiempo ha sido uno de los más allegados a nosotros aquí, el estudio nos vemos como en familia, no sé, que es lo que tiene el estudio este, que llega aquí al estudio y se siente como si estuviera en casa, por la atención de Javier, por la atención de cada uno de los, de los elementos que tiene aquí el estudio de grabación, y este, es un placer estar aquí con ellos todo el tiempo nosotros, y nosotros siguiendo con el mismo legado, con la misma música, con las mismas tradiciones del señor Valentín Elizalde, seguimos haciendo nuestro material aquí, ya que yo fui uno de los encargados del primero hasta el último disco del señor Valentín Elizalde, de estar en, 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 encargado de todo desde que comenzamos a meter las vías hasta terminar de masterizar el disco, y hemos llevado una bonita relación, una bonita amistad, eh, el señor Javier Cabrera, ni un servidor, y es por eso que seguimos aquí ya, nosotros, eh, con el segundo material de la banda Guasabel. Hola, mi nombre es Carlos Luna, ingeniero de grabación del estudio Hugo, acá en Los Muchísimas Loa, pues aquí estamos en el cuarto de masterización, aquí es donde, eh, Valentín, pues, eh, daba los últimos ajustes a su disco, es donde, ya sabes que, súbele, bájale, o ponle más agudos, eh, más graves, o quítale graves, eh, eh, a ver, el orden de las canciones, a ver, acomódalo así, grábame un disco, lo escuchaba él en su camioneta, ya decía, no, sabes que, este, más agudos o menos, hasta que él se quedaba satisfecho de cómo se escuchaba, pues ya decía, así me gusta como se oye, y este orden de las canciones, a ver lo que hacía Valentín aquí.